Atejala. 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 ¡Gracias! 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 Eso es toda la cintura de Cintura. y que se va aor ayer para que ya te que no hay hayván que se consumirá en la hayván que conceso que hay que abuelo a díate de phan que se ha un dor de huelgo que que jubo me dan de jihad me de su mano para que me haamla que te haamla es en la se que te hace que un que se hagana píxas no hay que te bel que ahora la nena agar bianne biquilla tú gulé que ángel que tariflelele que chale que tariflelele que os que perro que tariflele que etanía que se trata de tíaz y que se trata de que cuando los camas de los camas y Siempre. Pajatina 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 Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. Pajatina Pajatina. 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 de un ex league y los de un ex que si se le ha dicho si se le ha dicho que si a su padre si se le ha que si se le ha que en el husio mishba el huda y sifinat el nijat y de un que 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 lo que se creó, todo el relácto ha escrito, que tanta mil el pasas en el cielo no se creó. La tantas que Hussain ibn Ali se creó en elencia de tiempo creó, si hubiera alguna vez que se creó, ¿todo es posible que el rey se creó, pero el rey se creó, el rey se creó. Pero el rey se creó que la de haber rey de hecho, que la falta de menacerada en el rey. que no hay bien ni se aceptó que ya que ya está que es que esto es que es que usted puso que seئó así como te enamora de ser ¿Cara el cabrera de la cuestión? ¿Cómo se llamó? ¿Tú, el cabrera, el cabrera? ¿Hay le cabrera, la cabrera, ¿Quién es que creció que ¿Qué decimato ¿Quién es que cayó en ¿Quién es que caían Yo, mi hermano. es que significa que es que tiene que es tan ourselves me pregunté en el que es que es que es que alguien más que si ni ni me le le que 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 ¿Dónde führenme? el punishmento estaba en la gente que todos los hombres no 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 y La primera, es solo es aleatoria, es que de la madre. Es la madre, es que de la madre, ella no tiene, no tiene. Los acciones están en la madre. Entonces se me dijo que no. Me acabe que la mejora de la hermosa no es como un hombre. La mejora de la hermosa, no tiene. La mejora de la hermosa es en la humedad para que se que me llega. La mejora de la hermosa es en la humedad. Ya que ahora se pone en el hermoso en el hueso. Entonces la hermosa bien. Que tú no eres hombre no eres. ¿Qué es lo que en el mundo de olas? La reina de olas. Lo que en el mundo del mundo. Me lo que en el mundo te vó. ¿Bien? ¿Por qué en el mundo de olas? No. No. ¿Qué me dice ¿como que ence que explained? ¿De acuerdo? ¿O de suyo? ¿Ayerá? ¿Ayeran que cuando leas ayeran al malas. ¿Ayerá al malas? ¿Las ayer? ¿Ayerá al malas o malas. ¿Ayeran? ¿Ayerá? ya que ya hay más que ya se ha gemelado lo que es que el hombre y cuando el hombre entonces ¿Qué es el hombre que dice tú me ¿qué me ¿qué me ¿qué 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 que que no hay que se suscriban a la gente de la paz no me sacanco de la gente pero no hay que decir que en la paz que si la gente me dio entonces todos los tiempos de la gente de la otra forma de la gente de la gente, es lo que alguien viene a la gente a la gente y al jale se que le dije que tú me dijo con la gente que hice yo 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 y que el mundo me dijo que el mundo me dijo que el mundo me dijo que el mundo Ya, la toda la persuya, todos los picosク mediumos cuáles de arregulante no es nada. O escuche que esa declaración que el persuo publicó que el persuo publicó. La Google Earth ha estado. Les autos cuentan, los puse que fiaram. Se quatran, los puses, no pueden hacer. Enchallel, encha' yotable, les puse de abrir. Seguen a que, se Yo que absolutamente lo que llegó. ¿Cómo se considera? ¿Termin, mientras... ¿Termin, mírida, ¿no es? Atequamá, nos deja, si nos da. ¿Termin, si quiero. ¿Termin, aquí es lo que, ¿no? si se le descanso a la vida que tu me parece que mi vida es como me dice en la historia que hace mucho tiempo se le descanso yo me he leído un texto antes de que con los que dicen que me dice que en la presión en la presión cuando se hablan cuando se 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Gracias! se importe un segundo y John que regalo sin nico body can hit un mamera dish a abanicaba me lo que más de es decir que además es el jamón de forma probable haganse a mano que se haganse confunden alimo alimitico del campo que no está tan y el que se conoce a mí me ha 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 es contrario bueno así que se me tiene eso no que sea que très bien en un estado cuando me está llegando a ella ella se seque seca no to suerte el caso en la Quito removida que sale una mañana nos hanche arrua a traveso que hay tais que el estado que hay algo que o tomate tu huma tu me rejase y niña esta te que tu voy roja un pei y y ah y si eranica y ahora cada cara tu me cao mara ghia tosita cabrilla minapar api ta hitlero escritos de cabrón quellida quellida quiz wikari jay usta tabita mohas ya da si aya ta abu cada data abu cada theta abu cada cara aani jamabad lho send a favor carata es es un nombre de los que se mueran de la vida 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 ¿También se ha? Que asumán, que asumán, que se ha, que se ha, porque me dice que y después de que cuando yo digo que que aupesos a ti, que aupesos a ti, que hay que que hay que que hay que que hay que que elfaz, que eltaf de ellí l'lí, que eltaf de ellí l'lí, que eltaf de que eltaf de y ¿Qué es lo que es que se ha hecho? porque el pueblo de la vida no es no lo que le dará a usted para que pero puede ser es que el mundo y el haido y quien y el que hay que se los que no que 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 a más a a a a a As-salamu alaykum. Just I want to take a few minutes from you because it's a very important issue. We thought I wanted to be in the middle so that everyone can hear this. You know, the Daily Plaza and the City Hall have changed their policies toward the Jews. What happened was, when we had Ashura Jalus, three days later, they sent us a letter. This letter has all these pictures. You can see that. They have taken the pictures. They took all the pictures. There's nothing new we had done. Same thing like we used to do from last 20 years. We had to have the boxers. We had to have the alum, mics, all those things. So what they had done is, they said we had changed your policy. Now the new farms, yeah, does it change? I'm sorry for this. You had to have the insurance, liability insurance, injury insurance, and then that is one to two millions. Apart from that, we had to have the umbrella. Now we discussed this. We had done this. Even Ashura, we took it out. Your farm was there before, the same thing. They said, no, you have to have the insurance. So between them and us, the emails were going on. Finally, anyhow, we were looking for the insurance. We looked at the various companies. We looked at the people who were insured with the Safeco company for this in Mambarga. So they came out with an insurance of two millions. We sent that certificate to them. They rejected it because it is not enough. Because you bring this, you bring this, you bring this. It has to be covered. So they said, you have to have the insurance. Umbrella, $4 million. So we went back to the insurance again. They said, umbrella is very, very expensive. So what I made was, I had a talk between the insurance company and directly to the Daly Plaza. Finally, this is on Tuesday still. On Wednesday, they agreed upon, okay, get us totally $8 million insurance, the $4 million for the liability, and then all of the coverages, and $4 million for the injury. Anyhow, we did that. But the reason I'm here today is, please make sure when you come there, you be organized. Don't bring anything which you can throw there. They're charging us just to clean $400. We are assembling there only $10 to $2. For four hours, they're charging us $400. So I request you kindly, please make sure we take care of this like we do every year, and I requested the people who distribute the tabaruk. You know, we can distribute with these volunteers rather than everybody coming to the tabaruk and making a little bit awkwardly looking. So we don't want to have that. Because they have taken the pictures, they may take the pictures again. So we had to protect ourselves. We had to protect the jaloos. But Muhammad Wali, Muhammad Salwar. They're coming with a charter now. We had totally, we had to pay $1,200. I got the city bill, just came today, for $800, the insurance. And then we had to pay for the daily plaza of $400, which we had to send by tomorrow. Or Monday they had to receive it. Inshallah, we'll take care of it by your help. You have done all the time. We need you to help again. Again, I request you kindly, what they had done is, they had rerouting the Michigan CTA buses to make, facilitate so that we can march easily. For that, they had requested us, we had to clear that path very fast, the Michigan path. So we need your cooperation. I certainly request the people who reside in NOAHS and the people who do MATHM, please follow the volunteers. Because this jaloos, we had to show that, yes, we are very peaceful. We had to show that we are definitely in a highly commandable. We had to show them. So please kindly cooperate with us. The march will assemble at 9.30 at the daily plaza. We'll have speeches on the Washington sidewalk, and then we'll, inshallah, march from there, from the Washington place. Now, as you know, if you assemble in 50s or 100s to start, we are not going to get the road. We are going to get the sidewalk. We have to make sure we are more than 300 at 10 o'clock or before that. Then, inshallah, we'll get the road. I request you kindly, please, make sure everybody hears this, communicate, and talk to our friends. And then I left the message with Hussainian, Baitul Ilmtu, what we are going to do. They are aware of it. I think probably they are maybe announcing the same thing there. I request you, again, please cooperate with us and the volunteers. I think we forgot to tell you that on Monday, there is a majlis in Khabaristan. That is at 10 o'clock. Jaloos starts at 10 o'clock. The majlis will end in Khabaristan at 11. Inshallah, we'll have a namaz here. And then, on the accounting, the mararian, the mararian al-amod, the maharian al-amore loves. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se hace? si hubiera La tía no es, que es la vida y la vida no es, que es la vida y no es, que es la vida porque es que es muy pavista y esto que tiene y esto que hay es lo que te ala que se quiere ni que te ala que vujud que ala maté a la que vujud que era verdad que yo ahora mismo se está en el día me esa bella pida no se está ya tabut ya aliexabar ya rara y este este bello que usted ni que corban con diapas y abbas cala me te acce bai que corban con diapas que malum no hay hay Allah que olía ala que leía 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 corban Ahora habriado que hay. está en la vida no ha ha no que no me llame de mí me lisa oca hona es batta se mootas hay que coi hoda hay que chala rara hay que hussein que no ya dos de mis traga que es mis trago de ya dar ya que tan ha ha que la es que 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 y que yo me ha aquí... que nos acompañe a todos los días y una voz de llave y malsí fátima te suscrib la hay hay malsí fátima te suscrib la hay en la hoa bar alla malsí que mamule ya hay me trae ya que angriol jay eslam para ser karaki carata ha usted va a darme y leka aakhir me que es meto iso iso com por malsí etna chai hué que es país dinco deine de jaferi no he balko deine malsí que renas chaiye tine malsí que nadeo ya hayed malsí que nama que sir allah n'e que la ha amulí se y tan bien y ¡Gracias! 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 en el grameo suyere abdica la chate usted ni cala chate a nice de ají por gary fikkera que hay men en los afil caboana de que ya me mosafer cabana de que ya me de que por 30 se legana de que ya me mosafer cabana de que ya me a que chatee salaga nada que ya me arreira hola sa poros atas amana de que ya me ¡Ah, no, 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 no. ¡Ah, no, 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 no. ¡Ah, no, 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 no. ¡Ah, no, 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 no. No. y ¡Suscríbete! de agua ya trás a a mes a a ya Yau sin. 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 Yau sin.